¡Hola gente hermosa! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi pequeña cocina. Espero que estén bien. En el vídeo anterior les dije que les iba a traer una receta de una nieve de keto. Así es que aquí se las traigo. No se me muevan de ahí. Vean el vídeo hasta el final para que vean la preparación. ¡Les va a gustar! Esto es lo que voy a estar utilizando. La lechera que ya les deje un vídeo anterior cómo prepararla. Vamos a estar utilizando un tercio. Dos tazas de fresas congeladas. Media cucharada de santan gum. Dos tazas de heaven cream. Media taza de azúcar. Voy a estar agregando la heaven cream primero. La sal tango. El azúcar. Les dije que la lechera iba a espesar. Vean. Si este espesó por la mantequilla y el azúcar. Pero como quiera está bien rica. Vamos a revolver todo esto junto. El azúcar. El azúcar. le echamos a moler para que espese, miren, así queda una crema, vean, es una, quedó como una crema espesa, ahora vamos a agregarle unas fresas, ahora vamos a agregarle unas fresas, ahora vamos a agregar el resto de las fresas, ahora vamos a agregarle unas fresas, ahora vamos a agregarle unas fresas, Si tienen una batidora es mejor en una batidora, yo no tengo batidora por eso la tengo que hacer en esta y es más, como espesa mucho es más difícil en esta que la estoy haciendo yo. Bueno este ya lo tenemos ahí listo, y aquí tengo poquitas fresas, estas las vamos a despedazar bien para echárselas ahí, ya nomás despedazaditas. Como también las dejé congelar, van a estar duras, estas no querían congeladas para que se, poderlas desparatar rápido pero yo las metí todas al congelador, ya las tengo bien batiditas, ahora las vamos a agregar. Le voy a poner una bolsita arriba. Y la vamos a meter al congelador unos minutos, nada más que se espese un poquito más. Bueno ya es hora de sacar nuestra nieve. Después de cuatro horas y media estar en la nevera, la tuve moviendo por... En cuatro horas y media le di tres movidas y la cuarta es para sacar nuestra nieve. No tengo mi, no tengo yo este, una cuchara especial para la nieve, así es que aquí tengo una nieve, una fresa. Le vamos a agregar también, que ya se está, la puse a revertir un poquito porque se espesa rápido. Entonces le vamos a dejar poquita lechera ir. Bueno como pudieron ver así ha quedado mi nieve. He estado navegando un poco con la... con el teléfono porque se me quebró donde yo lo pongo. La parte más alta, entonces solo me quedo la parte baja y esa navego para buscar a donde ponerlo para que se pueda ver. Y pues como pudieron ver aquí está ya la nieve. Bien rica. La tuve que dejar cuatro horas y media para que fueras pesando. Y cada... cada hora y media iba y la movía, luego volvía a ir y la volvía a mover y ya al final ya la dejé así. Pero está bien deliciosa esta nieve, de verdad. Bien suave. No tengo mi cuchara especial para agarrarla y ponerlos aquí. Entonces que tuve que usar esa grandota por eso. Pero aún así está... Aún así... De verdad bien riquísima. Bueno mi gente hermosa, los dejo, nos vemos en el próximo video. Y no se le olvide suscribirse, darle dedito arriba, prender la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguna de las recetas. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!